Ahorita pues los compañeros querían complementar algo de los temas de Juan Gabriel, ¿cómo van ahorita? Pues yo por mi parte, mi mamá quiere que grabe unos temas los cuales me hacen mucha ilusión porque son temas que mi mamá ya grabó en sus inicios y eso me ilusiona mucho porque pues de alguna forma ahora es plantar mi estilo a lo que tú le hiciste. Y la juventud que esté dando, de que de hablar también de Juan Gabriel, porque nunca va a morir, Juan Gabriel lo vamos a tener siempre, pero también a través de sus canciones que es lo más importante. Totalmente, hay unas rolotas que merecen estar vivas. Claro. Señora, qué pesado ha sido a lo mejor ser la reina del mariachi, digamos el título y que ahora a lo mejor esos consejos se los llega a dar a Val para que de alguna manera fluya. Bueno, yo la verdad me siento privilegiada el que me den un título así, no nada más del mariachi, sino de la música ranchera. Ha sido 47 años donde vengo trayendo mi música, donde nunca le he sido desleal, al contrario. Lo que he grabado siempre, aunque sean fusiones, lo he hecho con mi mariachi. Y ahora pues le toca a Valeria, pues ella ha visto, ¿verdad hija? Las subes y bajas que hay en esta carrera, pero que siempre cuando se hacen las cosas con pasión, cuando se hacen con cariño, cuando se hacen desde el corazón, pues eso lo nota inmediatamente la gente. Así que pues es lo que le decía a mi niña. ¿Cuál podría ser el mejor consejo que te ha dado tu mamá? Y me ha dado muchos, pero sobre todo el sentir cada palabra que digo. Porque hay muchas veces en las que yo no tengo la experiencia o no me ha tocado vivir lo que dice la letra, pero mi mamá siempre me dice, ponte en los zapatos de la gente y trata de sentir o de interpretarlo como ellos lo hacen. Y creo que eso es muy valioso, la verdad. ¿Quieres hablar de un estilo de alguna manera o has platicado con tu mami cómo quieres llevar esa carrera como reina del mariachi, cómo Val dentro de todo este género? Sí, sí lo hemos platicado. Obviamente yo amo la música regional del mariachi, tal cual me la han inculcado a lo largo de mi vida, pero también creo que hay esta idea de renovarse. Entonces también quiero acercar a mi generación, quiero que nazca este amor en diferentes y nuevas generaciones. Entonces obviamente, sin desvirtuar evidentemente, pero sí estamos tratando de agregar estos ritmos un poquito más modernos, de tener, como les decía hace rato, acordeón, también estamos con el violín huasteco, jaranas. Sí queremos que sea algo más regional, involucrando a todos los géneros del regional mexicano, no solamente el mariachi. A 47 años de trayectoria que tienes, ¿cuál ha sido el reto más difícil que has enfrentado como mujer y como artista? Híjole, qué buena pregunta. Bueno, como mujer, el que te tomen en cuenta, porque es un género definitivamente para hombres. Entonces no falta algún macho que sale por ahí o que ha salido por ahí a, nada, que nada más los hombres deben de cantar esta música, etc. Yo creo que eso ha sido de los retos más grandes. El seguir conservando la esencia del mariachi, el seguir portando el traje de charro dignamente como lo hago, pero que la gente no me vea, sobre todo el hombre que es macho, no me vea como su rival, sino al contrario, que me vea como una mujer mexicana, guerrera, con ganas de salir adelante y de decir también de parte de las mujeres lo que uno siente a través de la música. Hablando de mujeres empoderadas... ¿Qué fue el machista, señora? ¿Qué fue el machista? ¿Qué me lo dijo? Ah, no, hay varias personas, sí, hay varias personas. No, 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 de público. No, 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 de artistas. Puede empezar desde casa, no necesariamente ha sido un artista, sino hay gente en conciertos que te hace el comentario de, ay, pero si esto es un género de hombres, o sea, a todos nos ha tocado, sí. Tú que eres una mujer empoderada, porque pues obviamente has vivido muchas cosas, como mamá te ha tocado vivir muchas cosas. ¿Cómo estás sobrellevando ahorita todo lo que estás viviendo con tu hija? No, pues, estar al lado de ella. Y es lo que le digo, mira, vale, en algún momento vas a tener que volar sola, ¿no? Estoy tranquila porque está mi hijo Rodrigo a su lado como productor, como manager también, y eso me da mucha tranquilidad. Así que podemos sortear, la verdad, en lo que ella trabaja, tal vez yo la esté acompañando, porque sí me gustaría estar con ella, estarla asesorando y estarla cuidando. Yo sé que, pues, soy mamá, a final de cuentas, antes que artista, entonces sí quiero ir de la mano de mi hija. Perfecto. Ahí va. Disculpa que te lo volvamos a preguntar, pero bueno, es que Carlos dice que él considera que nunca va a haber una unión otra vez familiar. Mire, yo creo que esto no viene al caso ahorita, es la coronación de mi hija, cuando una persona para nosotros no es importante, ni siquiera se toma el tema. Les agradezco muchísimo a todos. ¡Que viva el mariachi! ¡Que viva la música ranchera y la nueva reina! ¡Que viva la música! ¡Muchas gracias! Gracias. A mí me gustaría saber qué significó para ti el apoyo que te dio Juan Gabriel, porque obviamente es una persona que llegó a tu vida y te brindo muchas cosas. Oh, todo. Yo me siento un ser, de verdad, con una suerte maravillosa que el maestro se haya fijado en mí, que una de las últimas palabras que me dijo él fue, usted es la última de las grandes, así me dijo. Y la verdad es que me da, nunca lo había dicho, porque creo que es demasiado lo que él me dijo, pero así me nombró él, y la verdad me siento muy contenta de haberlo conocido, de haber aprendido tanto de él, de ir de la mano, y hablar de gente valiosa, hablar de gente grande como es el maestro Juan Gabriel, como el maestro José José, como tanta gente con la que he tenido la fortuna de alternar. ¿De qué trató la entrevista, eh? ¿De qué trató la entrevista con Juan Gabriel? Uy, no, es que son dos horas, de verdad no tienen idea, no, de muchas cosas. O sea, él habló un poquito de todo, realmente un hombre muy culto, un hombre siempre orgulloso de sus raíces y de su música. Entonces, hablamos mucho de compositores, hablamos de canciones, de letras, me cantó canciones que yo ni conocía, me preguntó de mí, me platicó de él. O sea, está muy bonita, muy bonita la entrevista, ojalá pueda salir muy pronto. ¿Cuál fue la pregunta que más pica, que le hizo el señor Alberto, a lo mejor la que más trabajó le costó contestar? Ay, es que ya no me acuerdo tanto de la entrevista, la verdad que no me acuerdo tanto, pero no, él no era muy afecto a, como a, ¿cómo podremos decirlo? Sí, como juguetó, lo que quería decir. No, no, no. Él era como más, bueno, les voy a decir lo que me decía, por ejemplo, platicaba, él era muy serio, muy callado. Entonces, yo me sentaba con él a desayunar, a comer yo, y fíjese, compadre, que entonces le voy a platicar, porque el otro día que no sé qué, y él seguía comiendo, y un día me dice, ay, ay, usted habla más que una mujer. Entonces, es algo que me quedó muy grabado, porque, pues sí, las mujeres hablamos mucho, imagínense cuánto hablaba yo, que ya lo había yo atosigado al hombre. O sea, le dijo mujerón, ¿no? Ay, bueno, yo creo que sí. Qué lindo, muchas gracias. Gracias, y muy buenas noches.